Hola personitas, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Neverwinter en el canal, una nueva guía y en la guía de hoy os voy a enseñar cómo podemos farmear y conseguir una buena suma de diamantes en el juego de una manera muy muy simple. Para empezar, el procedimiento para conseguir diamantes siempre será el mismo. La única diferencia es que en eventos especiales que ocurren una vez al mes, como es el caso actual, bien desde el jueves 24 de este mes de noviembre que se aplicó el evento y durará hasta el lunes o el martes, encontraremos a veces, como os digo, una vez al mes, eventos en los que se podrá ganar el doble de diamantes. Lo bueno que tiene en concreto el evento de este fin de semana, desde el jueves 24 hasta el lunes o el martes de noviembre, es que han metido por dos en todas las cosas prácticamente útiles. Es decir, actualmente tenemos por dos en experiencia, en diamantes, en runas y encantamientos, en refinamiento de nuevo, podemos volver a refinar todos nuestros objetos al doble y por supuesto, como os he comentado, el hecho de ganar diamantes dobles. Bien, aprovechándonos de este truco, de este evento del por dos de diamantes, vamos a hacer distintas cosas que veréis luego ahora a continuación en vídeo que he estado haciendo yo esta mañana. De acuerdo, cada día, cada día habrá que ponerse el chip de Chino Farmer. Tiene que ser así, no hay otra. Si queremos aprovechar para sacar la máxima cantidad de diamantes, que no os vendan la moto, que no os digan que esto se consigue haciendo dos tonterías. No es así. Podéis tener suerte y que en una dungeon os tiren un artefacto el cual luego en subasta se vende por millones de diamantes. Sí, pero esa posibilidad es muy remota. Así que si queremos hacerlo de la manera natural, la cual cuesta bastante, hay que hacerlo como os estoy comentando. ¿De acuerdo? Poquito a poquito. Durante todos los días que dure el evento, hay que ponerse el chip, como digo, de Chino Farmer. Bien, ¿en qué lo vamos a aplicar? De la siguiente manera. Cada día, a partir de las 12 de la mañana, horario de España, en otros países, pues no sé cómo será vuestro horario, pero en el horario de España, de acuerdo, a partir de las 12 de la mañana, o las 11, las 12, se resetea el servidor. A partir de ahí, cuenta un día nuevo. Quiere decirse que el día siguiente empezará a contar a partir de las 12 de la mañana nuevamente. ¿De acuerdo? Bien, partiendo de esa base, todos los días habrá un bonus de diamantes que podremos conseguir en diversas actividades, como puedan ser. Dungeons, no importa si son normales o son épicas, es decir, no importa si son dungeons de las que haces en el modo historia, que no requieren item level, solamente nivel de personaje, o dungeons épicas que sí requieren de item level, como lo que hablamos en el vídeo de qué hacer a partir de nivel 70, ¿no? El cual podréis ver por ahí seguramente en pantalla. Bien, no importa cuál hagáis, ¿de acuerdo? Porque las dos prácticamente van a dar el mismo bonus. Si hay alguna diferencia es muy pequeña. Si hacéis dos, cada día, las dos primeras, quiero decir, podéis estar haciendo todas las que queráis, ¿no? Pero solamente las dos primeras tendrán un bonus de diamantes. En concreto, este 5.000 y pico diamantes, la cantidad en total que se consigue, haciendo suma de el bonus por ser una de las dos diarias, una de las dos primeras que haces en el día. Y además porque se aplica, se suma, el bonus del evento de por dos en diamantes. Así que si hacemos dos dungeons, ya tendremos aproximadamente unos 10.000 y pico diamantes. Vale. Luego hay que contar el PVP. Si nos vamos a echar un PVP, perdamos o ganemos algo muy bueno, no importa que el equipo vaya como una mierda, perdáis o ganéis, vais a ganar la misma cantidad de diamantes que en este caso por ser las dos primeras partidas del día de PVP y haciendo suma de el evento por dos en diamantes, vamos a ganar una cifra aproximadamente de 7.500 aproximadamente diamantes, ¿vale? Por cada partida. Hacer la suma serían un total de unos 15.000 y pico diamantes, lo que sacaríamos de las dos partidas de PVP, sumados a los 10.000 y pico de las otras dungeons, ir haciendo suma, ¿vale? Una vez tenemos hechas estas cosas, luego faltan las skirmish. Las skirmish tienen su propio bonus también y es como las dungeons, unas 5.000 y pico diamantes aproximadamente. Por tanto, hay que hacer las dos primeras de cada cosa. Dungeon, no importa si es normal o épica, PVP y skirmish. Cuando hayamos hecho esto, que debería ser lo primero que hagamos en el día, a partir de ahí, el siguiente sitio o la siguiente cosa que vamos a hacer es completar eventos heroicos. Correcto, este tipo de eventos que os enseñé en el vídeo también de qué cosas hacer cuando se llega a nivel 70, que podremos encontrar por ejemplo en Well of Dragons. Cuando vayamos haciendo estos eventos, de vez en cuando, con suerte, nos irán tocando anillos, anillos de grado azul. Este equipamiento de grado azul, luego podremos llevarlo a un punto en concreto de una ciudad y salvajearlo. Hay una opción que es para romper ese equipo. Al romper ese equipo, nos va a dar diamantes como recompensa, ¿de acuerdo? Del mismo modo, si estamos haciendo dungeon y en esta dungeon, por ejemplo, épica, tenemos la suerte de que abriendo un cofre o matando a un boss, nos caiga equipamiento de armadura también de grado azul, este tipo de armadura también podremos llevarlo a ese punto en concreto del mapa y salvajearlo para romperlo y obtener más diamantes. De modo que, cuanto más acopio hagamos de este tipo de objetos, anillos, armaduras de grado azul, etcétera, solamente de dungeon o que nosotros mismos podamos comprar con los Seals of Elements, mejor, porque los romperemos y obtendremos diamantes. Esto básicamente va a ser la fuente principal de ingresos de diamantes que vamos a tener. Podemos hacerlo durante todo el mes, durante todo el año, pero cuando realmente se le saca partido es cuando aplican el bonus de por dos en diamantes, como está este fin de semana casualmente. Así que, sin más dilación, os voy a dejar por ahí un vídeo a cámara rápida de un proceso que hice apenas nada, un ratillo, pero luego he estado pues hasta por la tarde noche, o sea, he estado todo el día y la suma total que he sacado del día la veréis también al final del vídeo. Creo que merece la pena y eso que no me he puesto a full, a full. Podría haberme puesto más a full, pero ya sabéis que mis manos no dan para más. Aparte, por supuesto, todo esto estoy hablando de hacerlo con un personaje, pero en caso de que tengáis más de un personaje, el exceso de Chino Farmer nos va a beneficiar mucho más, porque si todo lo que os he dicho lo hacemos con un personaje, imaginad hacerlo con más personajes a lo largo del día. Obtendremos una gran suma de diamantes que entre unos y otro pues al final iremos compartiendo, etcétera. En fin, personitas, como os digo, os dejo con el vídeo, dejo de daros la tabarra, espero que os sirva y hasta pronto. Gracias. 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 misión especial. Que nos va a dar un bonus de diamantes muy bueno y que llega a 9000 gracias al evento por 2 de diamantes si no lo hacéis el lunes y la guardáis como he hecho yo para este tipo de eventos será mucho mejor en fin personitas espero que os haya gustado que os haya sido de ayuda de utilidad si ha sido así como siempre se agradece un fantástico y gratuito like podéis compartirlo con aquellas otras personas que creáis que también le puede servir de mucha ayuda y nada más si ha llegado nuevo a este canal y es el primer vídeo que ves me dedico a esto hacer guías buis de juegos de esta temática rpg mmo y nada nos vemos en próximos vídeos chao